Muy, qué hermoso que tenés el cabello. ¿Qué te hiciste? Ay, gracias Cande. Le agradezco a Pato de Cítrico, peluquería y barbería que siempre cuida de nuestro cabello. Bueno, Pato, contanos qué me vas a hacer. Bueno, veo que ese pelo está muy lindo, pero estaría muy bueno hacerle algún tipo de hidratación. Vamos a ver en el momento de la bacha qué es lo que el pelo necesita. Le hacemos un diagnóstico, puede ser células madres, puede ser un tratamiento iónico, algo para que le dé brillo. Y también un pequeño corte de puntas, que bueno, ya lo van a ver cómo queda. Bueno, excelente, excelente. Estoy súper feliz ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!